Mérida, 31 grados centígrados dólar, 19.02 dólar barra euro, 22 euros con 12 foto, archivo barra megamedia barra ap. Ciudad de México, El Universal. Guión la defensa del ex gobernador de Quintana Roo, el priista Roberto Borja Angulo, contará con dos meses más para reunir pruebas, y demostrar su inocencia en la acusación que pesa en su contra por lavado de dinero. Durante una audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, la defensa del ex gobernador Borja afirmó que requiere de dos meses más para realizar diversas diligencias a fin de reunir datos de prueba a favor del ex mandatario estatal. Guión tían alastirivacto top.